Buenas, hemos subido ya de la locura de Colombo, la verdad que esta ciudad es un completo caos, no nos ha gustado mucho, pero bueno, hemos bajado al sur de la isla, que estamos en un pueblecito costero que se llama Pitihuela, que hemos encontrado aquí un hotelito enfrente del mar, como podéis ver, por 800 rupias, que son unos 4 euros la noche, los dos, así que ya veis, un chollo, en España no hay nada así. Bueno y ahora les vamos a mostrar estos días que vamos a estar paseando por el sur, recién llegamos, llegamos un poquito temprano porque la temporada en realidad empieza la semana que viene, pero esperamos llegar a un poco a ver la movida y bueno promete mucho, así que esperamos que les guste. Vaya corriente, bueno volvemos de la playa y nos hemos encontrado aquí a dos colegas. Nos encontramos ahora en la ciudad murallada de Gale, esta ciudad fue construida por los holandeses durante su colonización en el siglo XVII, aquí se defendían básicamente de los ataques, porque si vemos es toda una ciudad pequeña costera, la verdad es bastante impresionante, rodeada de murallas y bueno, cada vez se está llenando más de turistas y es un poco más caro que el resto de Rilanka, la verdad, aunque sigue siendo barato comer 3, 4 euros, tampoco os penséis, que mucho más. Esta es la mezquita más importante que podemos encontrar en el fuerte de Gale, en realidad lo interesante es que hace solo 10 años construyeron la parte de las mujeres para que pudieran rezar, antes solo eran hombres permitidos, en algunas mezquitas todavía es así, la segregación es bastante importante para los musulmanes. Lo cierto es que los únicos que tienen la obligación de rezar son los hombres en los viernes y las mujeres en realidad solo tienen la obligación de rezar en el período de Ramadán. Esta mezquita tiene aproximadamente unos 300 años, pero fue reconstruida hace unos 120. Como podéis ver el cricket es el deporte nacional de Rilanka, en España casi apenas sabemos de él, pero bueno, aquí veis el estadio nacional del Gale, que es el segundo o el tercer equipo del país, más importante. Aquí apenas juegan a fútbol o a los testos, como allí como en Europa, pero bueno, saben quién es el Barça del Madrid, creo que eso lo saben en todos lados. Bueno, nos encontramos en el Faro de Gale, este faro no es el original que estuvo siempre acá, pero sí está en el mismo lugar. Lo interesante del fuerte es que logró sobrevivir al tsunami del 2004, que la verdad que fue una tragedia bastante grande para la zona y acá con pocas reconstrucciones se mantiene como estado. Desde el Faro De León con un wowes principal al Gale Se liga a que sean unramolídoso del 50% penal. Se liga a tile en Instagram, es un mural aún muy bajая, pero no es el que yo te ayudó al tuo Padre. Además unas Trudas con un marzo, el crack haciendo un beau marzo여, en Ecuador y en Frank Pner en Argentina también con el tema de madurez. Mführano, también sólo se puede agradecer un gran impacto while y de nuevo a los 연Who paint, por el marzo y a lostır men Same Es un marzo mínimo que pagaron del era delojado. Y desde luego se puede os recomendar esos hijos que hemos conocido, y después en precipitazy casi la enfermedad no hasta게요, los de frutas en España. La verdad que la ciudad es re linda, lo que en un día yo creo que alcanza para verla bien. Un día basta y sobra, pero es precioso la verdad. Y ahora paramos a descansar un poco, nos compramos estos juguitos de fruta que en realidad este helado, la verdad que está muy bueno y nos salió... ¿cuánto era? 240 rupias que son 1 euro con 10 o así. Eso, así que... Bastante caro la verdad, pero bueno esta zona es cara la verdad, comparado al resto de Sri Lanka es mucho más caro. Esto en Colombia pagaríamos menos de 1 euro, pero bueno, está bien. Sí, la verdad que vimos que los precios ahora son bastante más altos, pero bueno, también es porque es muy turístico. Así que ahora nos vamos a ir a Huatuna, que es zona de playa, así que ahí vamos a aprovechar un poco que hace tanto Alonso. Bueno, aquí estamos en Nahuatuna Beach, esta es una de las playas más famosas del sur de Sri Lanka. Es súper famosa, bueno, aunque ahora estemos en temporada baja, como veréis hay poca gente. Pero bueno, en temporada alta esto está petado y hacen un montón de activos de snorkeling, de buceo, de avistamiento de ballenas también. Y bueno, aquí estamos pasándolo mal. Bueno, ya llegamos a Miriza, estamos en la playa que la verdad que es hermosa. Nos compramos unas cervecitas, miren que buena que está la lata, es como un león. La cerveza se llama Lion, la verdad que está muy rica y nos salió súper barata unas 300 rupias, que es 1 euro y medio. Y estamos acá enfrente de la playa en una reposera muy gozada. Y nada, vengan para acá que la verdad que es espectacular. Estamos en una de esas playas escondidas de Miriza, que no sabemos ni cómo hemos llegado hasta aquí. Está lleno de barcos súper coloridos, están súper guapos. Estamos aquí en medio de la jungla y hay como 20 ardillas faltando alrededor nuestro. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a una de esas playas escondidas. Vamos. Vamos. Bueno, llegamos a lo que para nosotros es el paraíso, la Secret Witch. Como pueden ver, no es de fácil acceso, pero la verdad que es hermosa, nos tiene locos. Es la playa más linda que hemos visto hasta ahora en Sri Lanka. Sí, para llegar ha sido una locura. O sea, Google Maps te lo pone fatal, no hay que hacer caso. Hay que seguir unos carteles por la jungla y cuando estás llegando, había unos niños que nos han dicho, no, no, os habéis perdido, os llevamos. Y habíamos leído en internet que no, que te hacen el lío, te llevan a otro lado y luego te cobran para volverte a llevar donde estabas. Así que hemos pasado de ellos y hemos llegado finalmente. Así que nada, intenten preguntarle a alguno de los locales que siempre tienen ganas de ayudar. La verdad que a nosotros nos ayudaron un montón y van a llegar genial, van a ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que más nos gusta sin duda de este país es andar y ver monos. Monos por todos lados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!